Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo se olvida El día que me quiera, la rosa que engana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y loca la fontana nos hablarán de amor La noche que me quiera, desde la sur del cielo Las estrellas en las dos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luz y en nalgas curiosas que verán que eres mi consuelo La noche que me quiera, desde la sur del cielo La noche que me quieras, no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el mar en el piano Las estrellas en las dos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luz y en nalgas curiosas que verán que eres mi consuelo ¡Gracias!